La Fiscalía General de la Nación, junto con su equipo de policía judicial adscrito a la Policía Nacional, desarticulan la organización criminal al servicio del narcotráfico, denominada Los Tíos, dedicada a la adquisición, almacenamiento, transporte y distribución de marihuana en los departamentos de Cauca, Palle del Cauca, Caldas y Cundinamarca. La organización criminal adquiría la marihuana en los municipios de Miranda y Toribío, en el departamento del Cauca, donde contaban con diversos centros de acopio y de este modo la transportaban de manera oculta en vehículos de servicio público hacia los municipios de Pradera, Florida, Sevilla y Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Entre los detenidos están los ciudadanos Jorge Armando Muñoz Caicedo, alias Chuperro, Juan Camilo Velasco Lara, alias Camilo, quienes serían los cabecillas principales de la organización criminal, además de Kevin Daniel Ortiz Peña, alias Kevin, Juan Sebastián Lucumí Cabrera, alias Sebas, y Nirsa Gisela Ortiz Medina, presuntos responsables de las actividades delictivas en los nodos de valor de empaque, almacenamiento y distribución. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a la organización criminal Los Tíos los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Los detenidos recibieron medidas privativas de la libertad. En el curso del proceso investigativo, la Fiscalía y la Policía Nacional les incautaron a los tíos más de una tonelada de marihuana e igualmente se incautaron cinco vehículos. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.